La esperanza de que un día me quieras Cada vez me parece más poca Me golpeas con fuerzas el alma Como el mar le golpea la roca El deseo de tenerte a mi lado Es tan solo esperanza perdida Porque aún siendo que te amo tanto Más y más te alejas de mi vida Dime que debo hacer mujer Para romper el hielo de tu amor Si quieres tú mi vida te la doy Pero ya di que sí a mi pobre corazón Que se puede desangrar y morir El deseo de tenerte a mi lado Es tan solo esperanza perdida Porque aún siendo que te amo tanto Más y más te alejas de mi vida Dime que debo hacer mujer Para romper el hielo de tu amor Si quieres tú mi vida te la doy Pero ya di que sí a mi pobre corazón Que se puede desangrar y morir Que se puede desangrar y morir Para romper el hielo de tu amor Para romper el hielo de tu amor Para romper el hielo de tu amor